559 baterías adquirieron transportista del cono norte del estado portuguesa entrega realizada por el gobierno socialista a través de la proveeduría socialista de insumos y respuesto de la entidad Esto es importante resaltar los montos que aquí nosotros estamos entregando a la proveeduría un 200% menos que en el mercado especulativo que utilizan las empresas privadas para beneficiar en su lucro y nosotros aquí lo que hacemos es con este recurso beneficiar a los transportistas que suman más de 245 líneas de transporte entre busetas, carritos por puestos y taxi tenemos registrados 40 líneas de busetas, 121 líneas de carritos por puestos y 84 líneas de taxi que se benefician de esta entrega Transportistas agradecen y apoyan al gobierno socialista Donde sea, cuando sea, a la hora que sea y para lo que sea cuente con el sector transporte público bolivariano en apoyo del comandante presidente Maduro en apoyo del legado más grande que nos ha dejado nuestro comandante eterno Rafael Chávez Fría como es este proceso Castañeda resaltó que durante el mes de enero el gobierno del estado portuguesa fortalece el apoyo a líneas de taxis, busetas y carros por puesto con la asignación de 10.000 cauchos y 2.164 baterías que optimiza la prestación del servicio Desde el estado portuguesa, reportó Mar Luis Burgos